¡Suscríbete! ¡Te juro! Apenas entraste, apenas estaba hablando y otra vez encima tenés que empujar el carro. Otro entreno si le damos. ¿Qué hizo Jenny que está tan cansada hoy? No, vine del centro y... No, eso sí. Pero hace un calor ahora. Pero te regalo ir al centro, tráfico. Hace días que está terrible el tráfico, ¿verdad? Sí, yo vine hacia la terminal y no funcionaban los semáforos y tenías que ir. Eso es cierto. Terrible, en serio. Pero fuerza, Jenny, viniste para empujar el carro, ¿verdad? Es cierto. Para ganar también, nosotros recordemos 500 mil en Valde Supermercado, nuestro premio máximo. Ojalá pueda ser... Ojalá, ojalá. Bueno, ¿de dónde venís, Jenny? Ahora del centro, pero ¿dónde vivís? De Ñembu. ¿Niembu? Sí. ¿Niembu qué? ¿Qué te pusiste a hacer por el centro? De Ñembu al centro, supongo, vamos a ver. Me fui en una óptica, lo he tirado a unos anteojos. Para ponerte bien los... Sí. Para ver mejor. Para ver mejor. Bueno, ahora que ves... Ahora que ves mejor, ¿qué tal nos ves a Óscar y a mí? Óscar está de cumple, Jenny. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? Sí, le puse felicidades. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, te agradezco la visita al día del comité. ¿Por qué cambiás tu voz de esa forma? ¿Te escondes? ¿Le trajiste un regalo, Jenny? ¿Le trajiste un regalo a Óscar? No, no trajiste. Pero es mi presencia. ¡Su presencia! Muy bien. Si empujás bien el carro, puedes regalarle algo, ¿verdad? Sí, estamos recogiendo regalos. Hablando de los regalos que la vida te dio. ¿Qué? ¿Estás casada, comprometida, de novia, pareja, soltera? Soltera. No, ninguna de las otras. Soltera, así sin compromiso, siempre sola o nunca sola. Pues famoso soltera, pero nunca sola. Ay, no sé tanto de eso. Vamos a más adelante, Jenny, está a punto de estar encima de la lucha y seguir. Sí, eso. Jenny, de repente, es que quería brillar nomás. Vamos a tener brillo propio, amiga. Gracias. ¿A qué te dedicas, Jenny? Y actualmente estoy en mi casa con mi bebé nomás. Ah, y es tan mejor de los regalos recibiste. Y ahora entiendo también, ¿cuánto tiempo tiene tu bebé? Casi diez meses. Mi amor, así se entiende el cansancio. ¿Cuál es famosa? O sea, es la pregunta entre los padres cuando se encuentran y duerme pico tu bebé toda la noche. Ahora sí, antes no, nada. Pero ahora sí ya come, entonces ya se llena mejor y entonces no busca tanto. Su tití, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿A cuánto tiempo se le saca el tití al...? Y es relativo de cada mamá. El despecho a veces se da entre un año, un año y medio, hasta dos, inclusive. Claro, a partir de los seis meses. Lo recomendable es dos años. Sí. ¿Hasta los dos años luego? Bueno, pero dicen que es lo recomendable, sí. Bueno, en caso de que la mamá ya tenga que trabajar o tenga que viajar, bueno, con seis meses se habla de que ya se puede. Aunque en mi caso fue a los un mes, chicas. A los un mes no lo logré porque no pude. No, nada más que por eso no tenía, no, era vaca lechera, me dijeron a mí. Ah, no, 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 pero bueno. Basta de hablar de criaturas, por favor. Vamos a buscar el carro. Yo quiero saber cómo se hace con el carro. Yo les voy a ayudar. Vamos. Vamos entonces a jugar con Jenny Abelán también. Oye, a vos te empujemos también para que empujemos. Vamos, que llegue a los 500. Ok, ojalá, ojalá que sí. El niño está en otra. Están haciendo ya. No, 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 ya están. No, 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 están en otra. Carlitos, por favor. Le hacemos la cuenta regresiva para Jenny que nos visita. Nuestra primera participante se está cargando energía. Está ahorrando para el super carro, estoy más que seguro. Y se va a llevar buen premio en 3, 2, 1. Vamos. Jenny, con más fuerza. Pero llegó hasta aquí. Llegó un poco lenteja, cortelli, pero vamos a ver, vamos a ver, lenteja y cortelli. ¿Puedes mostrar tu jarro lata con el que estaba merendando, Zuni? Yo no puedo porque se va a comer. No, no, es pequeño pasillo. Se va corriendo, Zuni. Se le parece sencillito. Se le parece sencillito. Se le estaba riendo, Fabi. Exactamente de mí, ¿cómo no? No puedo, yo con su jarro. Es otra gente de Grecia, Zuni. Yo soy tu muñeca. ¿Pero qué es? Es un bacín eso. Es un bacín. Un pelele. Un pelele, ¿qué te parece? Bueno, de río de Janeiro, seguramente. Pelele, pásame el otro vaso más, chicos. Hasta aquí. Hasta aquí. Esta hija con las marcas que tiene Zuni es más para las frutas, el yogur. Ok, 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 ok. ¿Entendés? Para la granola. Malqueta taca. Qué bárbaro. ¿Qué se lleva Jenny? Jenny quiere saber qué se lleva y atención, me gusta, me gusta tu regalo, mía querida. Y hoy te llevas un super hit de pezudo. ¿Qué pezudo? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Querés mandar algún saludo, Jenny? Sí, a mi mamá y mi bebé que me están viendo. Bueno, un beso. Se va otra vez para que le presente. Frizzotti, ponete la fila. Jueves te doy para que juegues. Aquí en Vive la Tarde, ¡Carolina! ¡Carolina! Ahí estamos. ¡Esta! Esa es la actitud, señores. Con toda la banda, Carolina. ¡Qué buena energía! ¡A la hija! ¡Vamos, Carolina! Ojalá esa misma energía le llevemos hasta aquí toda la selección. Bueno, trae su mano unos puntos desde allá, ¿eh? Bueno, nos para acá. Nos para, ¿qué tal, Carolina? ¿Todo bien, Carlitos? Sí, me doy cuenta que está todo bien. Excelente, pues te has cuidado. ¿De dónde nos visitás? De Mariano. Gracias. Mariano Rocalón. Mariano Rocalón. Bueno, ¿cómo está el tráfico hacia Mariano? Porque hacia la terminal nos contaba recién Jenny que estaba caótico hacia el centro también. Es la una y media que estoy acá. ¿Una y media? ¿Con quién viniste? Con mi hermana y mi sobrina. Con mi hermana y sobrina. Ellos están esperando ahí. Mi hermana va a participar. Muy bien, bueno. Así participa toda la familia también. De eso se trata. Vienen, llevarse buenos premios y aparte pasan buenas a nosotros. ¿Cuál es la misma, Carolina? ¿Vos estás casada, soltera? En pareja. En pareja. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres años. Tres años. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Súper, bien, espectacular. ¿Tienen hijos? Yo tengo una hija, pero no es de... ¿Todavía no con él? No, todavía no. ¿Y ella te pide? ¿Qué quiere? Ya, todo el día. Sí, todos los días. Todos los días. ¿Todos los días te pide o todos los días practica? Todo el día me pide. Ah, hay que practicar. Practicamos, pero no. Sí. Conmigo no puedo. ¿No huevo? Yo ya no, o sea, ahí es de raro, no. Tengo una hija de tres años que vale por 20. ¿Qué es eso? Es terrible. Terrible. ¿En serio? Sí. Le mando un beso. Las nenas son, luego, más terribles que los nenes. Dios. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí, ¿eh? Pero los nenes son más... Bueno, vos tenés una nena, es terrible, pero no sé, me parece que no tienen que ver con que sea nena o nene, porque Natu siempre dice que Luquita está por romperla. Sí, es cierto. Pero bueno, lo de Luquita es un caso aparte porque está en la sangre, ¿verdad? Pero mi sobrito. O el huracán González. Se cuelga de la cortina. ¿Qué pasó? Se cuelga de la cortina, mi sobrito. Y en tu casa, Carlitos, ¿quién es más terrible? Y Ofelia, claro, Ofelia es la terriblona de la casa, la nena. Pero bueno, por eso decía, quizás mucha gente va a coincidir conmigo o no, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Yo te cuento que al revés, la nena es más terrible. Ah, ok. La nena. Sí. Acá coincidimos nosotros. Exactamente. Bueno, bien, Carolina, vamos a jugar contigo. ¿A qué te dedicas? En su limpiadora. Limpiadora, ¿cómo va el rubro? Bien. Súper bien. Mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo trabajo, gracias a Dios. Entonces aquí se va a potenciar más aún eso. Mejor, donde a ella más trabajo da más gusto. Sí, claro que sí, eso se trata. Bueno, vamos a jugar con Carolina para que se lleve un buen premio. Y a ver. Y a ayudar así en la canasta familiar. Ella se prepara, querés que traba la cuenta regresiva, cumpleañero, que está de para bien y por ahí se trae suerte. Si saca un regalo, le voy a regalar a él. ¿Escuchaste, Oscar? ¿Qué pasó? Que saca un buen regalo, te puede regalar, dice. Encanta, Carolina. Estoy ya contigo. Decime dónde festejamos. ¿Dónde vos, Oscar? Avisanos allá. A tu cuenta, Oscar. Bueno, claro. Esperíamos que tengamos premio, ¿eh? Claro que sí. Esto no engan. Tres, dos, uno. A ver, a ver, ojalá, 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 amiga. Bueno, atención, Carolina, que en esta tarde te llevas. Qué lindo, qué rico. Veo ya haciendo un estofado, un tallarín con estofado de pechugón este fin de semana. Ah, pechugón. Ahí está, aquí es el pechugón para acumular. Claro, a disfrutar entonces. ¿Por qué no el fin de semana? Hoy mismo ya una presenta como la de Oscar, que ayer nos enseñaba justamente esos sándwiches. Claro que sí. Buenísimo para ver el partido, en la pre, y todo eso, para disfrutar con la virroca. Dale. Bueno, Carolina, ¿quieres mandar un saludo a alguien especial? A toda mi familia y a mí, en especial. Bueno, ¿y a tu marido? Y a mi marido también. A tu churro. Un beso. Jessica. Ahí vino. Jessica, Jessica. ¿Cuánto más me puse a Jessica? Vamos, Jessica. Eso, eso, eso. Sí, señor. Estoy marcando acá abajo, Jessica se está, pero paseando. Un gusto. Pasa, pues. Ya, pues. Séntate nomás. No, no, no. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Mucho gusto. Viste, se cruzaron ya en la entrada. Sí, qué gusto. Mi bebé quería salir foto contigo. Ahí está. ¿Cómo lo hiciste? Y te estaba apurada. No, pero ahora podemos quitarnos. Y después. Ah, claro. Vamos a salir después a sacarnos foto. ¿Cómo se llama tu baby? Vanessa. Mira, ¿cuántos tienes? En tres cumple dentro de un mes. Ah, yo pensé que la música era acorde también a vos. No. Tres, cuatro y me en muy más. Por favor. Unito. Uno nomás. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. De verdad, eso está difícil. Sí, oye, estamos hablando mucho de hijos y eso. Quiere decir que anda rondando. No, yo no sé. Listo, güey. Vos, la pregunta, entonces, ya que Fabi, estás abriendo de la conversación. ¿Tú querés tener hijos en algún momento? ¿Alguna vez? Los 35 por ahí. Está bien. 28 recién tengo. No, yo. ¿Por qué tanto? Yo no maduré todavía. Yo no puedo cuidar de mí. Voy a cuidar. Le voy a perder y es a mí. Le va a ayudar a madurar más. Yo salí así, mi hijo en el súper. ¿Entendéis? Mi hijo. Si no me habrá pasado. Voy a buscarte. Bueno, está bien, ¿no? Buena decisión, Fabi. Buena decisión. Hay que darse su tiempo, ¿verdad, Jessica? Sí, claro. Pero vale, tuviste jovencita mía. Sí, jovencita. ¿Eh? Guapa. Pero así también es lo mejor que nos pasó en nuestras vidas. Nuestras frutas. ¿Verdad? Claro. Bueno, ¿de dónde venís, Jessica? Mariano Rocaloso. Muy bien. Hoy mucha gente, hoy estuve yo por Mariano. Estuve por la zona. ¿Otra vez hoy? Sí, hoy estuvimos con la radio. Por mudarlo, Mariano. Por mudarlo, Mariano. Ayer, mamá querida, lo que fue para... Pero porque estaba un auto, se descompuso y paró todo el tráfico. Y eran 18.30, o sea, hora pico encima. Terrible. Bueno, linda, está muy linda la ciudad. Sí. Se extraña la expo y eso. Cierto, es olor a vaca. Es olor a vaca. En serio, es olor a vaca. No traes piada. Antena. Olor a vaca. Olor a vaca. Es olor a vaca. Bueno, no. La vaca es la que trae plata. Quise decirla así. Yo me iba a tirar entonces la bosta y preocupar así para que traiga la plata en todo caso, ¿verdad? Bueno, Jessica, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida, amiga querida? Y a mamá de casa. Muy bien. Ese es un trabajo, pero que te lleva tiempo completo. Claro. No se descansa. No tiene sueldo fijo tampoco. No. Y te puede ser más complicado de todos. Así que, a buscar tu premio. ¿Te parece? Vení por acá, por favor. ¡Ché, ché, 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 ché. ¡Ché, ché, 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 ché! Ahí está. Bien, bien, Jessica, bien. Bien, bien. Jessica, lenteja y cortina llegamos hasta aquí. A ver qué le toca. A ver, a ver. Mueve la... Sí, no la mueve. Atención, Jessica. Te digo ya que veo numeritos acá, así que... Ahí por aquí están. Están saliendo los numeritos. Fabi, atención. Jessica, en esta tarde te llevas... A ver. ...de 100.000 en su... ¡Vamos! Bien, ahí. Bien, Jessica. ¡Felicidades! Gracias a mi mamá y a mi papá. Bueno. ¿Y a tu churro? ¿Cómo? ¿Y a tu churro? ¿Mi churro o no? No, es poco. ¿Qué? Ah, solterita. ¿Al que se pretende? ¿Cómo? ¿Al que se pretende? No, nadie. De estar soltera. ¡Nos vemos, Jessica! ¡Qué bien! ¡Me gusta, amiga querida! ¡Chau, Jessica! ¡Chau, gracias! ¡Hupercarro, adelante! ¡Cuidado, no te emociones! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 La emoción de estar aquí en Viva de la Tarde, para todo el país. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Pero dicen que el tropiezo también se relaciona con la conquista. ¡Ay! ¿Qué? 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 Quiere decir que seguramente en el transcurso del día o la semana voy a terminar conquistándole a alguien. ¿La verdad que sí? Ojalá. Yo sabía que el que te temblaba el ojo... ¡Se mete los ojos! Sí, el principio de día se ve. ¡Ay, basta! A ver, contanos. De traición también dice por acá. De traición. Yo quería bailar con Óscar por su cumpleaños, para que celebremos juntos nuestro cumpleaños. Para que celebremos juntos nuestro cumpleaños. Para que podamos celebrar juntos nuestro cumpleaños. ¡Ah, es el cumpleaños también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasó? Bueno, que la música aquí está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, Bea! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a bailar contigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Igualmente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Le dejamos, chicos! ¡Aquí está el mundo! ¿Usted es música romántica? ¿No? ¿No? ¿Musica romántica? No, no. ¿No lo haces? Claro, no. ¿Es música? ¿Una balada? ¿Qué te voy a escuchar? ¿Vos pedís? ¿Te ponemos acá? No, es todo menos romántica. Todo menos romántico. ¡Funky! ¡Baila funky! ¡El cuadradillo entonces aquí! ¿Eh? ¿Está bien? Parece que no. No, yo no sé. ¿Cuál es tu situación sentimental? ¿Cómo está? Yo estoy súper bien con mi relación. Bien, pero ¿hace cuánto te aparezca? 16. ¿Cuánto? 16 años. ¿16? 16 años. Perfecto. ¿Cómo se llama el amor tenado? Diego. Diego. ¿Están casados o están...? No, acompañados nomás. ¿Y hay un fruto de amor? Dos. Dos hijos. Bien, vamos todavía. Perfecto. Bueno, Bea, ¿qué tal está pasando tu cumpleaños? Y en venir acá a compartir con ustedes, súper bien. Bien, Bea. Y vienen para llevar para mi regalo salero, para el asado de esta noche. ¿Te vas a llevar algo para festejarles? Yo quería bailar contigo. Lo que más quiero es para el asado. No, pero por supuesto, vamos a bailar también para el asado. A veces que cantamos, parece que entonces... ¡Cállos! No, Diego, porque le enviamos un saludo a Diego hace 16 años. ¿Diego, la verdad? Sí, Diego no es celoso. Ah, no es celoso. Así es, Diego. Mira, contame un poco una cosa. ¿Cuál es la idea de llevar el premio y qué hacemos en casa hoy? Un festequito. Un festejo para la familia. Para la vela. Y para el partido de la selección. Claro. ¿Qué pasó? Este tema está bien. Está bien, no te va. Está bien, no te va. Ahí está. ¿Duelecito? Yo pues soy más. ¿Vos sabés que este poste tiene más movimiento que yo? ¿Le ponemos... Impresionante. Tremis, 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 tremis. Este es el que le gusta, Beatriz. ¡Vame, Bea! ¡Vame, Bea! Antes me salía el cuadradillo, ese así, así. Pero después pasaron cosas. ¿Más bien le sale? Rodillas, hermanos. Bueno, Bea. Vamos a jugar tiempo a eso. ¡Tarde, tarde, tarde! Venimos a la suya, fuerza, porque... Bueno, todavía quedan... ¿Alguna pista? Bien fuerte. ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? ¿Una pista? Sí. ¿Dónde puede ser? Respira profundo y con toda su fuerza. Para adelante. Brazos. Claro, pues, para hacia atrás. Es que tienes que alcanzar aquí... Este último tarjetón. No lo sabemos. Impresionante, la pista de Fabi le pidió que empuje hacia adelante. ¡Claro! ¿Extendés todo? Mira, que me empujaba para atrás, no sé qué pasa, ¿verdad? ¡Allá, adelante! ¡Vamos, Dios! Esto arranca. Para impulsos, ¿verdad? Dos, uno... ¡Vamos! ¡A dos, al medio! Llegó hasta aquí. Yo le voy a ceder el tarjetón para que revise el señor Pito. Bueno, muchísimas gracias. A ver, veá. Bien, buen regalo del cumpleaños para el día de hoy. Y después que te cuento que te llevas un kit de los amigos... A ver, te la cuento. Un kit de los amigos de Abona. Así que muchas felicidades. Muy bien. Te regalito para el día de hoy. Y a disfrutar con la familia también, ¿eh? Saludito, querido. ¿Qué pasó? Ah, no, ¿sabes qué? Esto no es todo. Esto no es todo. Porque producción me confirma que te damos otro regalito. Porque es tu cumple, obviamente. Bien. Que puedas petecar en casa con un kit riquísimo, riquísimo a los amigos de Pechugo. Bien, vamos. Vamos, vamos. Todo el regalo para el día de hoy. Gracias. Bueno, Bea. Bueno, gracias, Bea, que sigas disfrutando de tu cumple. Y yo quiero darte mucha energía, Fabi. No, 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 no. No, 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 no.